Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Sobre Orugas? Mi nombre es Mario Hernández y nos encontramos aquí nuevamente haciendo un podcast más con el ingeniero Pedro Hernández, colaborador de la revista y pues recientemente de los podcasts que estamos realizando. En esta ocasión tenemos un tema muy muy interesante que es la adquisición de maquinaria, la adquisición de los equipos vamos a hablar por ahí del tema de si los compramos nuevos, usados, si los rentamos, si los compramos en subasta, si los importamos, todos esos temas por ahí que ya hemos tratado en la revista. En esta ocasión lo vamos a hacer en el podcast con el ingeniero Pedro. Pedro buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Mario, muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Claro, aquí estamos, aquí estamos ya con esto de los podcasts y vamos a seguirle y ahorita pues bueno, este tema que es la verdad muy interesante sobre todo para la gente que anda buscando equipo en la revista de Sobre Orugas, normalmente vamos a los eventos como lo son distribuidores de maquinaria cuando hacen su opening de alguna sucursal, cuando llega alguna marca a México, vamos también a la cuestión de las subastas de maquinaria, entonces realmente siempre en la revista van a encontrar como esas opciones de compra para maquinaria, claro que pues son muy variadas y diversas, tenemos desde maquinaria nueva, maquinaria usada, en subasta y pues de plano ya poderla comprar directamente por ejemplo en Estados Unidos e importarla acá a México, entonces vamos por ahí a ver todos esos temas, no sé por dónde empezamos, algo como que podemos tomar en cuenta antes de comprar algún equipo. Sí, claro Mario, lo que es la adquisición de equipo es una parte muy muy importante en cuanto a este giro, si se invierte de una mala manera puede uno arrepentirse a la larga, son equipos con precios muy elevados que si no se adquieren de la manera más adecuada que deben de hacer, pues puede tener ciertas complicaciones a la larga y entonces pues sí, saber tomar esa decisión de cómo hacerse de los equipos, pues siempre va a ser importante para las empresas y para al final para sus finanzas. Y por ejemplo, las cuestiones, ¿cuáles son las recomendaciones que se deben de tomar en cuenta? Para cuando se va a comprar un equipo así, yo quiero pensar que primero que nada es como evaluarte a ti mismo, ¿qué es lo que necesitas? Si realmente necesitas un equipo usado o necesitas un equipo nuevo, yo creo que eso va a depender mucho de pues del trabajo que vayas a realizar, de la obra, obviamente de tu presupuesto, porque pues hay ahorita en el mercado muchas opciones donde sin descapitalizarte puedes hacerte de un equipo, pero pues en algunas ocasiones, dependerá de los casos, pues sí es bueno comprarte un equipo nuevo y a lo mejor pues pagarlo lo antes posible. Sí, depende mucho de la situación en la que esté la empresa. Por ejemplo, si el proyecto en el que van a trabajar va a tener una duración importante, pues siempre va a ser preferible comprar el equipo. Si por el contrario va a ser por poco tiempo, va a ser un trabajo pues muy rápido lo que van a hacer y necesitas un equipo de una manera temporal, pues rentarlo es la forma más fácil de adquirirlo sin tener que aventarte una responsabilidad ya más larga con ese equipo. Y por ejemplo, si financieramente te conviene y tienes una obra muy larga, pues te conviene comprar un equipo nuevo que va a estar al 100, que va a contar con una garantía de cierta cantidad de años, de cierta cantidad de horas de trabajo, que te va a respaldar cualquier problema que tenga. De esa manera vas a poder tener un poquito más de soporte con ese equipo, vas a estar más confiado de que esas máquinas van a estar funcionando al 100. Si por otro lado la obra que vas a hacer, pues no va a durar tanto, pero pues tampoco tan poco como para hacerte, como para rentarlas, pues puedes comprar un equipo usado con el que puedes conseguir muy buenos precios. Ahí sí que depende del equipo que estés buscando. Hay equipos que aunque sean usados, están muy peleados y no se devalúan tanto. Por el contrario, hay otros que sí, después de comprarlos, muy rápido se devalúan. Pero ahí sí que depende del tipo de máquina, depende de la marca, depende del tamaño, son muchos los factores. Entonces, siempre antes de hacerse de un equipo, antes de comprar un equipo, pues vale la pena checar cuánto está ese equipo ya usado para ver cuánto, que así cuando se quieran ya finalmente deshacer de ese equipo, pues sepan cuánto van a recuperar de lo invertir. Entonces, pues sí, siempre otra recomendación que les hago es que cuando vayan a comprar un equipo usado, que lo revisen. Hay varias opciones en la compra de equipo usado. Lo pueden comprar directamente con un distribuidor, lo pueden comprar con algunos de los comercios que se dedican a rentar y a vender equipo usado. Y lo pueden también conseguir a través de las subastas. En todos estos casos, pues siempre lo recomendable es revisarlo y ir siempre con un técnico a checar estos equipos para que no les vayan a salir con alguna sorpresa. Este, por ejemplo, en las subastas, pues luego se encuentran equipos en muy, muy buen estado a precios muy, muy, muy bajos. Pero pues también se pueden encontrar equipos que prácticamente ya están en muy mal estado. Y pues para evitar ese tipo de sorpresas, pues ir con un técnico siempre se lo va a salvar. Y eso, pues incluso puede pasar hasta con los otros dos tipos de comercios que te lo venden, tanto con la agencia como con un comercio tradicional. Aunque normalmente, por lo menos en el lado de las agencias, pues los equipos los revisan los técnicos que están capacitados, que tienen todos los cursos, que saben perfectamente en el estado en el que se encuentran. Y pues es más complicado que embarren su nombre, su prestigio, por ganarse unos pesos. Normalmente lo que hacen ellos es que agarran un equipo de esos en un precio, le meten ellos, le invierten en refacciones, en servicios, y ya lo dejan completamente funcional a todavía un buen precio. Pero pues sí, en cuanto a costo de inversión, pues sí, normalmente en las subastas los precios son muy inferiores. Nosotros, bueno, yo siempre lo he dicho, vamos a hacer este, por ahí, luego lives, cuando se va a hacer evento. En este caso, pues, Alex Lyon es una subastadora que es cliente de nosotros, se anuncia mucho en la revista. Vamos mucho a su patio para anunciar cuándo va a hacer venta. Y la recomendación que siempre les hago es justamente eso, como bien lo dices, ir a revisar los equipos, los equipos, llevar a su mecánico, para que, para que lo pueda, este, pues ahora sí que revisar de a fondo y sepan en las condiciones que se encuentran y cuánto pueden empujar o apostar por ese equipo y llevárselo y no tener una desagradable sorpresa. Como bien lo mencionas, pues hay de todo, hay equipo muy bueno, este, por lo general, digo, yo me doy cuenta porque, pues, voy, hay mucho equipo de reciente importación. Es muy conocido que las máquinas que están recién importadas a México, pues, tienen un cuidado muy diferente a las máquinas que están aquí en México. No es lo mismo una máquina trabajada 10 años aquí en México a una máquina trabajada 10 años en Estados Unidos, por poner un ejemplo, entrando desde el diésel y, bueno, los mantenimientos que allá se les dan. Entonces, sí pueden haber unas buenas oportunidades de compra, pero como bien lo dices, pues, también hay equipo que a lo mejor no están en unas muy buenas condiciones, pero al final del día la gente que va lo revisa, y volvemos a lo mismo, ellos van a poner el precio. Entonces, si el equipo no está muy bueno y saben que le tienen que meter, no sé, algún tipo de refacción en especial o algo, pues, simplemente se lo descuentan al precio porque al final del día, pues, van a pagar lo que ellos decidan. Y si se llevan el equipo a buen precio, pues, ya ellos tendrán ese margen para poder comprar esas refacciones y demás, ¿no? En el caso de maquinaria usada es muy válido lo que dices, de que, pues, también es importante revisarlo, aunque los distribuidores, sobre todo, pues, tienen que cuidar mucho su reputación y, pues, no venderte cualquier cosa. Este, no es el mismo tema que en las subastas porque en las subastas es un cúmulo de dueños de equipos, son consignadores que llegan y entonces, pues, tú no sabes quién tiene buenas o malas intenciones, lo que sea, ¿no? Entonces, es doblemente recomendable revisarlos. Este, y en las, este, en las distribuidoras, pues, bueno, hay, como bien lo mencionas, pues, hay el personal calificado. Pero hay, por ejemplo, otro rubro que son de maquinaria usada, que son estos como, como, eh, negocios pequeños donde, donde tienen equipo, este, también moviéndolo, pero no son un distribuidor como oficial ni mucho menos. Entonces, por ahí también, este, pues, bueno, se presta mucho para poder, este, engañar a la gente, ¿no? Tanto con un equipo que no esté en las condiciones que se dice que está, como también, este, pues, un riesgo que hay, que son las estafas, ¿no? Las estafas de maquinaria a la hora de la compra de maquinaria, sobre todo usada, pues, siento que se da mucho en esas, en esos negocios que no están como, como distribuidores y, sobre todo, también en negocios por internet, las compras por internet, que por ahí también se puede dar, este, esta situación de las estafas. ¿Qué, qué nos puedes contar acerca de, de ello? Pues, sí, Mario, ahorita lo, lo que está muy a la orden son, precisamente, las estafas por internet. Eh, crean, eh, esta gente sitios piratas, clonados de la, de los sitios originales, de las, de las páginas web originales de, de los negocios formales, y en ellos anuncian maquinaria pesada, maquinaria agrícola, minera, de diferentes tipos, a precios muy, muy bajos. Entonces, este, pues, uno, así, una persona como cliente, empieza a buscar, eh, cierta máquina que necesita para, para, para su obra, y, pues, llega a estos sitios, y, pues, si conoce un poco de, de, de maquinaria, pues, tal vez pueda, puede indagar un poco y saber que, pues, son, son, por los nombres de las empresas, son empresas confiables, y empiezan a negociar algún equipo que ven ahí muy barato, y, y, pues, estas personas les empiezan a, a, a dar información y todo, como, como que fueran un, un, una empresa formal y bien establecida y todo. Hasta el momento en el que el, el, el cliente hace el depósito, en ese momento mágicamente se desaparecen, ya no vuelven a contestar un correo, teléfono, whatsapp, nada. Y cuando llegan a, 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 así, se empieza a preocupar la gente, obviamente, de que, de que invirtió, este, pues, una buena cantidad de dinero, en, en, queriendo hacer una compra, y que de repente ya no les responden. Y, pues, lo que normalmente termina haciendo es que viajan buscando estas empresas, a, o, o buscan en internet los teléfonos, este, y llegan ahora sí a las páginas reales, a los datos reales de, de las empresas formales. Y, pues, lo que les informan es que, pues, que esas máquinas ellos no las venden, que son, que son páginas clonadas. Muchas veces las mismas páginas originales, oficiales, traen los, el, el dato de que, de que esas páginas son, son falsas. Y, pues, ya no se puede hacer nada y pierden su dinero. Así hay muchos tipos de estafas, este, en cuanto a, en cuanto a maquinaria. También está, así es muy común, luego, ese tipo de estafas a través de, de sitios tipo Mercado Libre, en el que no, así la persona que, que sube la oferta, pues, es su primera oferta, la sube, le depositan y, pues, esa aparece. Así no, 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 nadie le ha evaluado, nadie, este, y, pues, si para comprar algo más sencillo, es un riesgo, pues ahora imagínate para, para algo, pues, de estos precios de una máquina. Entonces, pues sí, lo, lo mejor, una recomendación que les puedo hacer es que, siempre duden de una oferta tan buena. siempre, lo, el mercado se comporta generalmente de, 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 de una manera muy, muy normal. Cuando hay un descuento así tan bajo, a menos que sea de alguien que conocen en persona, que, que pueda ser porque esté pasando por alguna necesidad especial o algo que requiera el dinero. Pero si es una empresa y de repente está rematando todo, pues, duden. Así, y si pueden, siempre vayan a visitar el, 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 la oficina, este, las instalaciones de, de la empresa que supuestamente están, están comprando. Bueno, pues, para ver que efectivamente si existen, que, que no les van a depositar y van a salir corriendo. Que si es una empresa bien establecida, que, que, que trabajan en, pues, normal, que, que, con, con empleados, con una dirección fija, con un edificio fijo, antes de hacer cualquier tipo de depósito y que puedan ser víctimas de este delito. Sobre todo, no sé, aquí voy a, 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 a dar yo también un tip que es este, que las cuentas estén a nombre de las empresas. Digo, yo he sabido de, de gente que los, los han, este, pues, los han estafado y a veces es algo muy sencillo que, que, que es identificar que cuando, sobre todo estas empresas que dices que, que son clonadas, una empresa grande, reconocida, y luego te piden hacer un depósito a nombre de Juanito Pérez, pues, está cañón, ¿no? Ahí luego, luego es una señal de alarma. Normalmente las empresas siempre tienen sus cuentas a nombre de, de, de la razón social. Empresas de, sea, S.B. o, o, o diferente denominación que tenga cada empresa, pero, eh, pero sí es muy, muy común que dicen, no, pues, este, este, a Juan Pérez, este, depósitale tanto, o a Amarilla, o lo que sea. Y, pues, bueno, ahí es donde viene, donde viene, donde ya no pueden recuperar dinero. Entonces, eso es, yo creo que sería una, una situación clave también para, para que estén muy atentos de, de que es, es difícil o complicado que una empresa grande vaya a tener cuentas a nombre de personas físicas, ¿no? Claro. No, incluso también, este, eh, a la inversa también, también ocurren, este, los fraudes al revés. Cuando, cuando alguien quiere vender su máquina y el típico que te la quiere comprar, pero te va a pagar con cheque, este, un viernes en la tarde, a punto de que estén, de que vayan a cerrar los bancos, este, pues, todo eso también duden, así, traten de no, de no, de no vender, pues, nada, este, sobre todo esos precios con, 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 a través de cheque, por lo menos hasta que ya aparezcan firme en su cuenta. Este, o, o incluso, este, yo he sabido de que a través de transferencias electrónicas, no sé cómo, exactamente cómo le hagan, que te aparece, que te aparece a ti, ya te aparece como que estuviera en firme en tu cuenta, sueltas el bien y ellos, de alguna manera, lo echan para atrás, y, este, y, pues, ya desaparece el dinero de, de la cuenta que, supuestamente, ya estaba, ya estaba, este, adentro de, 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 de tu cuenta, ya, ya lo tenías depositado. Y, pues, entonces, así, una de las recomendaciones es esa, traten de no, no, cuando vayan a vender equipo, no hacerlo en, no hacer los tratos en, 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 en ese tipo de fechas que al día siguiente no, no, no va a haber, no van a poder checarlo, a horas que ya, ya es muy tarde para, para poder verificar en, en, en el banco directamente en, en la sucursal que, que efectivamente si, si esté pasando todo. Y, pues, acordar que hasta que no quede en firme, no se suelta el, el equipo. Y si se puede hacer de un, o así algún tipo de contrato de compra-venta, pues, mejor. Así que, que avale un poco, un poco más ese tipo de transacciones. Yo sé que, que en la construcción, pues, entre menos documentos les pidan, este, lo ven mejor, pero, pues, al final también todo ese tipo de, 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 de trámites, pues, les pueden ayudar un poco en, dado caso hay algún problema. Pues, continuando con, con el mismo punto, ahorita me estoy acordando también, ahorita que mencionaste la documentación, que es súper importante, como revisar el historial, la cuestión de los pedimentos, eh, pues, por ahí también luego en el mercado hay maquinaria robada, este, hay veces que renombran las series de los equipos. Entonces, eh, como recomendaciones también generales es, si ven una serie remarcada o así, que no venga como original, pues, a lo mejor por ahí buscar el, casi todas las máquinas, si no es que todas las máquinas tienen su número secreto, ¿no?, de, para, para poder verificar la serie. Entonces, eso lo, lo pueden corroborar sobre todo con los distribuidores, me imagino, con la gente que se, que se vende la, la marca de ese, de ese equipo, eh, ese es uno de los temas. Lo otro son los pedimentos, eh, un pedimento legible, bien, que porque si viene ahí medio borroso, medio truqueado, pues, también puede por ahí ser, eh, pues, ser partícipe de una estafa por ahí que venga, que venga recorriendo de una, de una maquinaria, eh, robada o mal utilizada. Entonces, ese es otro de los, de los tips que, que puedo recomendar yo, este, revisar los, los números de serie muy bien y los documentos, en este caso los pedimentos. No sé si por ahí agregues algo más. Sí, no, este, pues, de entrada eso, así, que cuando compren un equipo siempre les deben de dar su factura y su pedimento. Y entre ellos siempre tienen que, que coincidir los números de serie del equipo. Si, si menciona el número de serie del motor, pues, también revisarlo, que, revisarlo, que, que, que la factura, el pedimento tenga el mismo número, que en el equipo tenga el mismo número, este, en el chasis o en la placa de documentos, venga, en la placa del equipo venga, venga con ese número, que no se vea, precisamente, que esté, este, de alguna manera alterado para que, para que diga otro número. Pero al final también que les entreguen esa documentación, porque cuando vayan ustedes a mover su máquina de un lugar a otro, la policía los va a parar. Siempre los paran los policías. Ya sabes cómo, cómo son, que están buscando quién les invita el desayuno. Y, pues, en ese momento, lo primero que les van a pedir es la factura y el pedimento. Si no tienen alguna de las dos cosas, ellos se los pueden, se los pueden llevar, este, hasta que avalen la, la legítima propiedad de ese bien. Entonces, pues, lo más conveniente es que a donde manden una máquina, siempre la manden con copia de la factura y con copia del pedimento, para evitar ese tipo de contratiempos. Y, pues, sí, efectivamente, así, estar todo el tiempo checando, que si tuvieran alguna duda con algún pedimento, pues, igual también lo pueden checar a través de, 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 la aduana que les, que les corrobore que ese, que ese pedimento corresponde a esa máquina que les están vendiendo. Porque, sí, así, el, sobre todo antes era muy fácil facturar un equipo, este, se le podía cambiar el nombre, facturar, y después se cancelaba la factura y a ti te la dan la factura como buena. Y, pues, el pedimento, pues, igual se alteraba y, pues, según tú estabas cubierto, pero, pues, al final no. Entonces, una, una muy buena manera de checarlo es eso. Si el pedimento está bien, entonces es muy probable que la factura, pues, también esté correcta. Sí, pero, pues, todo eso también se puede verificar a través de las autoridades correspondientes, que ese equipo en particular con él, si todo está bien, si no, si no hay ninguna alteración ni nada, pues, verificar que esa máquina no, no tenga ningún reporte de robo para, para evitar, pues, otro tipo de problemas. Pero, pero sí siempre estar pendiente, así, la recomendación sobre todo es esa, estar, estar muy buzos, así, si el precio del mercado de, de un equipo, es uno y alguien se los está vendiendo por debajo de un 30, 40 por ciento de ese precio, duden, siempre duden, no es normal que pase eso. Así nadie, cuando va a vender algo, va a venderlo sabiendo que va a perder dinero. Así, por algo, por algún lado debe haber alguna trampa, o, o, o les está vendiendo un equipo que sabe que, que está defectuoso, o los están estafando, o es un equipo robado, pero siempre duden, ya hasta que se quiten todas las, las dudas de, de encima, pues, ya ahora sí con, con cierta certeza, pues, pueden, pueden comprarlo y hacerse dueños de ese equipo, pero, pero siempre duden de, de ese tipo de ofertas. Pues, muy bien, yo creo que, pues, son tips muy valiosos para la gente que va a comprar maquinaria. Ahora, vamos a hacer, como un pequeño resumen de las ventajas y desventajas de cada uno de los equipos, tanto nuevo, usado, en subasta e importadas. Por ejemplo, nuevas, pues, yo creo que la, una de las grandes ventajas, pues, es que es un equipo que difícilmente te va a fallar. Este, es un equipo que, que está listo para trabajar, para trabajar, este, sobre todo en, en obras que vayan a hacer de, de largo tiempo. Vas a tener la, la confiabilidad de que ese equipo, pues, te va a durar durante toda esa obra. Y la desventaja que yo veo ahí, pues, es de que tienes que, eh, desembolsar el, el costo total del equipo, ¿no?, para, para poder hacerlo. No sé si ahí, agregas algún punto tú. No, no básicamente. En, en las usadas, pues, bueno, en las usadas sí tenemos ahí un abanico un poquito más amplio. Este, pues, es igual, tienes que pagar el equipo, vas a pagar menos porque es una máquina usada, pero, pues, tienes que tener todas estas opciones de revisión del equipo. El equipo, las condiciones físicas, mecánicas del mismo y la documentación, que ahorita todo lo que estuvimos, este, mencionando, pues, hay que revisarlo muy bien. Eh, eso es en, en cuanto maquinaria usada. Ahora, ah, de ahí me voy a, ah, pasar a la importada, que por lo general cuando se importa maquinaria, de igual forma, pues, es maquinaria ya usada. Entonces, eh, por ahí, ah, pues, es igual revisar los equipos. Por lo general vas a encontrar, como lo mencioné hace ratito, equipos en mejores condiciones, o sea, mismos años o mismos modelos que los que ves aquí en México. Si te vas a Estados Unidos, van a estar en mejores condiciones generales. O sea, no, no es, eh, una regla, este, pero, pues, es muy, muy común que así sea. Y, eh, pues, bueno, ya tanto también la documentación de allá, que a lo mejor va a ser un poquito más complicado, no digo que imposible, pero un poquito más complicado que se presente a lo mejor una situación de estas de, de que la máquina sea robada o que tenga una documentación por ahí truqueada, ¿no? Digo, no, no se descarta, pero a lo mejor es, es menos probable. La otra situación es de que, pues, bueno, tienes que contemplar la importación del equipo, lo que es el pago de, de aranceles por traer el equipo y el traslado hasta donde vaya a ser que vaya a parar la máquina en México. Aquí voy a hacer un paréntesis y, al igual que cuando compras una maquinaria usada y revisas el pedimento y demás, cuando se hace la importación es súper importante también revisar que el pedimento quede bien, porque en el mercado yo sé de mucha, mucho equipo que anda rodando de dueño en dueño y el pedimento no está del todo bien y no es porque sea ni robada ni nada, simplemente es porque a la hora de importarlo no, no pusieron la debida atención de colocar la serie bien, correcta, en vez de un 0 o una O, muy comunes esos, esos, este, esos errores, ¿no? De dedo o errores humanos, en vez de ser una O, en vez de un 1 o una L, cosas de ese tipo y al final del día, como bien lo dijiste, si un policía te detiene, eso le va a bastar y sobrar para poder, este, pues, que te haga pasar un mal rato, ¿no? Porque al final del día está mal importada, entonces, si ustedes van a ser las personas que importen un equipo, nada más cerciorarse muy bien de que la documentación y la papelería vaya a estar correcta. Sí, claro, no, incluso, este, que el agente aduanal donde lo lleven, que sea alguien que se los haya recomendado, que vaya a ser el, que tenga experiencia, que sepan que tenga experiencia importando maquinaria pesada, que ya haya hecho ese movimiento anteriores veces y que no haya cometido ese tipo de errores, que va a tener cierto cuidado con las máquinas para que, para que no, 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 no se pierdan cosas, luego también se escucha que, que a la hora de pasar la aduana luego ya no llega completa la máquina, y, este, igual con, con los transportistas, que, que, que sean, este, pues, empresas que, que ya lo hayan hecho, que alguien más se los haya recomendado, que así lo haya, lo haya hecho, para que no, no, no tengan problemas de que a la mera hora no, no llegue a donde, a donde ustedes lo necesitan y se vaya por otro lado, este, pues, para evitar ese tipo de, de contratiempos, este. Sí, pues, yo creo que las desventajas ahí de la, o sea, la, la ventaja de la maquinaria importada va a ser que, pues, puede estar en mejores condiciones, ¿no?, puede estar en mejores condiciones en generales, esa es una ventaja que puede, puede o no ser, pero va a ser algo común. Eso, eso, este, generalmente, sí, cuando viene de máquina, de, las máquinas de Estados Unidos, entonces, sí, allá, allá se toman muy en serio lo que es, es el mantenimiento, allá no, no, no escatiman en gastos, en, en pagar el, el, el aceite que es, los, los filtros, todo, la refacción es todo original, sin problema, pero, por ejemplo, también hay equipos, hubo un tiempo que estuvieron trayendo en, en las subastas, equipo de India, de Pakistán, que venía a precios muy, muy baratos, con marcas reconocidas, pero al final, este, pues, muchos se llevaron la sorpresa de que cuando tenían que hacerle algún servicio, comprar alguna refacción, pues, los distribuidores de, de esa marca aquí en México no vendían esas piezas, no tenían ni siquiera los, los manuales de partes de esas piezas, entonces, pues, era como comprar una máquina, pues, de, de una marca que no se vendía aquí en México, aunque la, aunque la marca sí era la misma, el equipo no era el mismo que se vende en el país, entonces, eso complicaba mucho lo que era, este, pues, darle mantenimiento a estos equipos, entonces, también checarlo, casi todos los equipos que vienen de Estados Unidos no tienen ese problema, pero, pero si vienen de otro lado, pues, si pueden tener esos problemas, y lo mismo que ya les he comentado en otras veces, checar si van a importar un equipo, el, 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 lo que es la reglamentación ecológica que tenga el motor, que no sea Tier 4, que si no van a tener problemas, van a tener que invertirle para poderla, convertir a, 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 a un sistema que pueda usar el, el diésel mexicano, y, pues, al final ya el, el descuento no va a estar tan, tan bueno, entonces, también checar ese tipo de cosas, que no sean máquinas tan nuevas que puedan tener Tier 4. Perfecto, sí, eso es, es algo que también yo lo he mencionado cuando hacemos los lives de, 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 para las subastas y demás, eh, la revisión de los equipos, eh, tanto de, su número de serie, que, bueno, existen libros que con el número de serie sacas el año real del equipo, digo, esto lo puedes, eh, utilizar en general para cuando vayas a comprar maquinaria usada, es otro tip, pero, ahí también viene como el, el origen, la fabricación del mismo, entonces, eso, eso te puede dar por ahí la, la, la ventaja de saber esto de que si es en un equipo que no se fabricó para el mercado latinoamericano, por ejemplo, eh, pues, puede, puedes tener esas complicaciones, ¿no? Además que, por ahí, digo, eso es en caso, creo, de, de, que lo quieras vender eh, posteriormente fuera del país, también depende de dónde haya sido fabricado, son las, las cuestiones de, de, de los impuestos, cuando lo vayas a vender, e incluso cuando lo vayas a importar, entonces, también es muy importante, eh, saberlo, si vas a Estados Unidos y te vas a traer un equipo, eh, que se haya fabricado allá, este, porque si creo que se fabrica en otra parte, pues, sus aranceles suben, aunque sea el mismo modelo de equipo, ¿no? Entonces, también, este, es otro de los, de los puntos a, 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 a checar, y la verdad es que, pues, ahora sí que haciendo una balanza, las, la, la, la cuestión de la importación, híjole, está, está muy complicada por el hecho, o sea, que sí, pues, a lo mejor te puedes encontrar un buen precio por la cuestión de, de dólares, a lo mejor la, la, el equipo sí está un poquito mejor, en mejor condiciones, pero todo el riesgo que te tienes que llevar en, 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 en la importación, en hacerlo bien, en que verifiques el, el, el origen para que los, los impuestos sean, no tan altos, y después el riesgo grande, que sí, yo creo que es el mayor riesgo de, 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 de traer el equipo, de trasladar el equipo, cruzarlo y llegar, que llegue acá a algún punto de México, este, y que no llegue completo, pues, es, 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 es alto, ¿no? Este, voy a tocar el último punto de las ventajas y desventajas de la, que era el equipo de las subastas, el equipo comprado en subastas, pues, bueno, siempre y cuando sean empresas reconocidas, ya lo mencionaste tú, hay muchos clones, hay, hay personas que se hacen pasar por empresas, y, y, pues, bueno, hay que estar muy al pendiente de eso, pero en las, en las empresas reconocidas que hacen subastas de maquinaria en México, que, que realmente yo conozco tres a lo mucho, o sea, son dos principales, más, más una por ahí que de repente no se dedica a subastar maquinaria, pero de repente le, le cae, pero son empresas establecidas, reconocidas, pues, bueno, ahí las, las ventajas que puedes obtener es un buen precio con una máquina, eh, de condiciones, eh, pues, muy variadas, pero al final del día un buen precio por las condiciones que, que puedas encontrar de esos equipos. Esa, esa siento que puede ser una, una ventaja de la compra de equipo en subastas, como lo mencionaba hace rato, hay mucho equipo que es de reciente importación, entonces, realmente, pues, a lo mejor puedes pagar un peso más que si tú vas y haces todo el trámite de traerla, pero yo creo que vale muchísimo la pena porque la máquina ya la tienes aquí para, para, para subir a, a tu lobo y trasladarla aquí mismo en México en dado caso, o, o incluso en la misma ciudad donde se subasta, ¿no? Este, las desventajas de la subasta, ¿qué desventajas podemos encontrar? Pues, bueno, desventajas va a haber si no revisas los equipos, si no revisas los equipos físicamente y la documentación de ellos, ahí es donde tú puedes tener una desventaja porque, pues, pues, puedes pagar un precio creyendo que el equipo está bien y no lo está y, bueno, vas a tener que pagar, pues, para su, su, este, reparación o lo que sea, ¿no? Si tú te das cuenta que ese equipo no está bien, pues, a lo mejor pagas el precio justo para que tú le metas esa reparación, pero, bueno, esa es, esa es una de las desventajas que se podía tener en la subasta, pero, pues, va a depender de la persona, ¿no? ¿Qué otra crees que puedas mencionar ahí? Pues, principalmente esa, el, el riesgo que puede ser eso, adquirir un equipo que, que realmente esté en muy mal estado, prácticamente el único requisito que pide la, la, las subastadoras es que, que los equipos caminen por sí mismos por la rampa, pero, pues, eso no, 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 no es un indicativo mayor de que, de que sí puede cumplir con, con, con la operación para la que está hecha, este, entonces, pues, siempre revisarlo, este, ir con un técnico, checarlo, que, que, que el equipo haga todos sus movimientos, que tenga potencia, que el motor esté en buen estado, que no haya, que no hayan rebabas, que no haya ningún indicador de que, de que el equipo pueda estar en mal estado, que, si, se le puede incluso, este, llevar, eh, los escáneres para checar, que, que códigos de falla están presentando, y, pues, en base a eso, poderse hacer una idea de, de que, en qué tan buen estado está, o, incluso, cuánto dinero habría que invertirlo para dejarlo al 100, o, 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 por lo menos funcional, y, pues, en base a eso, poder tomar una decisión sobre, sobre cuáles equipos pueden, pueden apostar, o, y sobre cuáles ni meterse, este, porque sí sería un problema, pero, pues, básicamente, yo creo que esa es la, 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 la principal desventaja de, de las subastas. Perfecto, pues, entonces, eh, ahorita ya dimos las ventajas y desventajas de equipo nuevo usado, importado, y que también es usado, y en subasta, que vale la pena mencionar que luego en subastas hay equipo nuevo, o sea, yo me he topado varias ocasiones que vamos a hacer esos, este, recorridos antes de que haya una subasta, equipo con, con cero horas, equipos que a lo mejor algunos, eh, distribuidores de maquinaria en Estados Unidos se les quedó, y lo, lo venden en subasta, entonces, por ahí también vale la pena encontrarse algún equipo de esos que, que, que hay, este, con cero horas, incluso me ha tocado ver equipo en subasta nuevo con garantía del distribuidor. Entonces, eh, pues, bueno, ahí nada más para que estén al pendiente nuestros amigos, que, que nosotros constantemente estamos anunciando las fechas de, de las subastas que, que realiza aquí Alex Lion, pero bueno, eh, al final la responsabilidad cae en cada una de las personas que van a, a revisar y checar estos equipos, ¿no? Ahora, vamos a brincarnos al tema de maquinaria nueva, o continuar con el tema de maquinaria nueva, pero las opciones que las empresas tienen para hacerse de un equipo nuevo, eh, como lo son, eh, los créditos, este, los arrendamientos, y, y las rentas con opción a compra. ¿No, lo podemos mencionar un poco, Pedro? Sí, claro. Y, este, pues, mira, dentro de, de las empresas, cuando, cuando se, se está vendiendo un equipo, manejan diferentes opciones para, para dar facilidades de, 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 de compra. Entonces, estas facilidades, pues, pueden ser precisamente, pues, este tipo de financiamiento. Está el, 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 uno de los más comunes es el crédito casa, que le llaman. El crédito casa es el que, el que da la misma empresa. Y, tiene la ventaja de que, normalmente, o no tiene intereses, o, o muy bajos intereses. La desventaja que tiene es que, normalmente, son plazos cortos, porque, pues, precisamente, la empresa, las, estas empresas no se dedican a, a financiar, se dedican a vender equipo. Entonces, pues, pues, tampoco muchas veces tienen la capacidad financiera de, de estar soportando créditos muy largos a, a sus clientes. Este, pero, pues, es una muy buena opción si, 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 lo que quieren es, este, si no tienen el, 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 el capital para invertirle, que, que de un solo pago se, que se hagan del equipo, comprarlo, pues, de contado. Este, y lo quieren pagar a máximo seis meses, es lo que maneja normalmente un año, ya muchísimo. Este, pero, por lo general son tres meses, seis meses a lo mucho. Este, con intereses muy bajos, es una muy buena opción. De ahí, a través de, de financieras, este, pueden ser, este, pues, lo que son los créditos simples, pues, que básicamente es un, un crédito en el que, pues, te van a pedir toda tu documentación, al final te van a facturar tu nombre y tú vas a estar pagando lo que son, pues, intereses, que es, es lo, la ganancia de, de los bancos o de las financieras donde lo estés tramitando. De ahí, pues, también están lo que son los arrendamientos, el arrendamiento puro, que también lo conocen mucho como leasing, que es, es una forma muy común últimamente de, de, de hacerse de un equipo en el cual tú decides qué equipo es el que vas a querer. El, el, la, la, la empresa donde lo estás comprando te contacta con un, con, con, con una arrendadora, ellos compran el, el equipo que tú vas a, que tú vas a, que tú necesitas y te lo rentan a ti. Tú estás pagando una renta mes con mes y al final de, del plazo en el que lo hayas decidido tomar y ellos te dan la opción de, 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 de quedártelo o regresarlo. Pues, muchas veces es, es lo mejor es que te lo quedes porque, pues, es un equipo que tú has tenido, que ha sido tuyo, que tú sabes qué le duele, cómo está y, pues, puedes tomar una muy buena decisión de quedártelo o no quedártelo, pues, normalmente siempre se lo quedan y, pues, nada más se paga un, un valor residual, pues, muy bajo. El, el, por otro lado está el arrendamiento financiero, en el cual es, pues, algo muy similar al financiamiento, el, 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 la empresa que te lo está dando a arrendar ellos, este, te lo facturan a ti, como si fuera tuyo, pero al mismo tiempo te están cobrando como, como una, un tipo renta, este, y, pues, en el cual, pues, también tiene ciertos beneficios fiscales, no tantos como el arrendamiento puro para mi gusto, que, que al final, pues, son deducibles las rentas al 100%, pero, pues, también, también te ayuda, sobre todo para, para, en algunos casos, para algunas licitaciones te piden que te, que cuentes con cierto capital de trabajo, entonces, si la, si la máquina está facturada a tu nombre, pues, tú, tú, tú puedes, tú cuentas con, con esa máquina como parte de tu capital de trabajo y, pues, te da opción a, a poder participar en, en ciertas licitaciones que si no fueras dueño de esos equipos, pues, no, no puedes, aunque realmente no seas dueño porque está tu nombre, pero, pues, no, al final todavía no es tuyo, que lo debes. Este, pues, de ahí están las otras opciones, este, que, que luego hay, que, que últimamente se han, se han, se han hecho muy populares en maquinaria, es la renta con opción a compra. Este, la verdad que yo siento que es de las, de los, de las formas de, de adquirir un equipo, pues, más interesantes porque lo utilizan mucho las marcas que, que no son tan conocidas, sobre todo. Lo empezó haciendo los distribuidores de la marca más conocida de maquinaria pesada, pero al final, pues, la competencia se empezó a dar cuenta que, que era más interesante para ellos, que, que la gente no los conocía tanto y que podían de cierta forma darles a probar a sus clientes esos equipos pagando la renta y al final cuando estuvieran convencidos de que el equipo que les estaban rentando, pues, era, le hacía conveniente para ellos para que se lo quedaran, pues, ya nada más pagan el, lo, lo que falta del equipo. Entonces, prácticamente lo que, lo como funciona es que, que cada renta que se está pagando se va sumando un cierto porcentaje al, al, al capital. Entonces, al, al, se firma un contrato desde un inicio, cuánto va a durar el, el, este periodo de renta y, pues, cuando muchas veces tiene diferentes valores el, el, lo que se va tomando de, 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 de esta renta que se va tomando como capital. Y al final, dependiendo, pues, en, 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 a los cuantos meses hagan, hagan válida su, su opción de compra, pues, es lo que, lo que ya ahorraron al estarlo, al estarlo rentando. Porque, por ejemplo, por otro lado, la renta pura, pues, la desventaja que tiene es eso, que, que prácticamente tú estás pagando y pagando y pagando la renta de un equipo que nunca jamás va a ser tuyo. Así, este, no, 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 es un dinero que, que tú desembolsas, sí, fiscalmente tiene muchos beneficios, pero al final, pues, no, no, nunca vas a ver de regreso ese, ese dinero, más que en el trabajo que, que obtengas de la máquina. En cambio, acá no, en cambio, acá estás pagando, pero, pues, de cierta forma es como que estuvieras dando adelantos de, de tu enganche de esta máquina. Entonces, al final, cuando ya terminas, cuando ya decides hacer la opción de compra, pues, ya llevas adelantado un buen porcentaje del valor total del equipo y, pues, ya no, ya no es, ya no cuesta tanto comprarlo. Y, pues, este, pues, básicamente para, para adquirirlo ya como propio, pues, esas son los, las, las opciones. De ahí está la renta pura, pues, como ya bien les dije, la, pues, la desventaja es esa. Y, este, y, pues, la ventaja, pues, es que, que te puedes hacer muy fácil de un equipo. Eh, no necesitas, normalmente cuando, cuando te piden una, cuando, cuando requieres una renta no te piden tanta documentación como cuando vas a comprar el equipo. Este, básicamente firmas un contrato, un pagaré, que, que avale que, que te vas a ser responsable de esa máquina. Y, pues, la primera renta y, pues, te sueltan el equipo la mayoría de las empresas. Entonces, es muy fácil, muy rápido y, pues, es una muy buena opción para, para conseguir un equipo que necesitas para hacer un trabajo temporal. Yo creo que es la, la mejor opción. Este, y, pues, la desventaja, pues, ya lo platicamos. Y, pues, sí, otra cosa que, que, que se me olvidaba comentarle es que, que, la, la, la construcción, no recuerdo si ya les comenté, este, aquí en los podcast, el, el segmento de la construcción es, 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 es un, está muy acostumbrada a ciertas, a ciertas, a ciertas cosas, tiene costumbres muy arraigadas. Por ejemplo, todo mundo quiere sus excavadoras de 20 toneladas o de 35 toneladas. Quiere bulldozers, todo mundo quiere, este, equipos similares al, al, al de 8. Eh, las retroexcavadoras siempre quieren más o menos del mismo tipo. Cuando muchas veces no, no es lo que, no es lo que requieren. Eh, por ejemplo, en, 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 y, y, a, a qué voy con esto. Que, si, 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 si todo mundo continúa, este, siguiendo ese tipo de costumbres, pues, obviamente estos equipos se van a encarecer por, por la oferta y la demanda. Así, todo mundo va a pujar más por una excavadora de 20 toneladas que por una excavadora de 10 toneladas, 15 toneladas. Que, seguramente, va a ser exactamente la misma, el mismo trabajo para el que ustedes lo requieren. Entonces, es cuestión de muchas veces evaluar qué equipos son los que necesitan y, y, pues, tal vez salirse un poco de lo que todo mundo se pelea y poder conseguir esos equipos, este, pues, más económicos. Sobre todo hablando de las subastas que vienen equipos de otros países que no tienen esas, así forzosamente las mismas costumbres que en México. Entonces, puedan encontrar equipos más chicos o más grandes que les puedan hacer el, el mismo trabajo a un precio, pues, mejor. Este, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy común que, así, que no se utilicen las retroexcavadoras. Acá en México para todo quieren utilizar la retroexcavadora. En Estados Unidos, no. En Estados Unidos prefieren utilizar un minicargador y una mini excavadora que, que una retro. ¿Por qué? Porque una, una retroexcavadora no es ni un muy buen cargador ni una muy buena excavadora. Este, en las dos cosas, este, pues, se queda a medias. En cambio, si tienes por un lado un minicargador y por otro lado una mini excavadora, puedes hacer los dos trabajos de una mejor manera y si se te llega a descomponer por algo, pues, nada más tienes parado uno de los dos, no los dos equipos. Entonces, también checar, checar todo eso, este, y, y, pues, analizar otro tipo de, de, de equipos que esté fuera de la, de lo que estén acostumbrados y, y van a ver que van a poder conseguir mejores precios a los, de los que normalmente consiguen buscando lo mismo que buscan todos. Perfecto. Pues, ahí están todas las recomendaciones de, de esta plática, de este podcast para adquirir equipos, para adquirir maquinaria. Realmente que todo está muy bien. Espero que les haya, les haya gustado, que les haya agradado. Recuerden que si tienen algún tema que quieran que nosotros toquemos por acá en los podcasts, con gusto, nos pueden escribir ahí, búsquenos en cualquier red social, búsquenos como Sobrurugas. Y si les gustó este podcast, por favor, compártanlo, denle un like y nos vemos, nos escuchamos en el próximo podcast. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti, Mario. Gracias.